Oración al Ángel de la Guarda, 22 de Julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi Santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración para pedirte que permanezcas siempre a mi lado y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Desde el principio de mi vida has estado como compañero y protector. Tú eres mi auxiliador en los momentos de necesidad. Eres mi refugio cuando estoy en la desesperanza. Eres la luz que alumbra mi abismo, mi consejero y mi inspirador de buenos propósitos. Te ruego, Santo Ángel Custodio, concédeme la fuerza del amor divino con el fin de que nunca decaiga y toda la fuerza para no cometer más errores. Que tus manos me defiendan del enemigo. Te pido la gracia de la humildad de María para que todo peligro se esfume y guiado por ti alcance el ingreso en las puestas del cielo a la casa del Padre. Oh Dios, potente y eterno, que por efecto de tu inagotable bondad nos has dado a todos nosotros un Ángel de la Guarda. Haz que yo tenga todo el respeto y el amor que merezca que tu misericordia me ha concedido. Y prometo desde tu gracia y tu potente ayuda, ganar un día el acceso a las puertas del cielo junto a Él y tu infinita grandeza. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.